De acuerdo a un monitoreo de precios que realiza cada semana el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en los mercados de Managua, Masaya y Granada, los precios se mantienen estables de estos productos, según el MIFIC. ¿Cuánto cuesta los 23 productos alimenticios para una semana para 6 personas, 4 úlidos niños? Cuesta 2.046.18 y comparándolo con la semana del 11, hubo un incremento de 57.32. ¿Cuánto cuestan los 53 productos de la canasta básica para una semana? Cuesta alimentos básicos 2.046.18, carros del hogar 907.93 y vestuario 387.35, para un total de 3.341.86 la semana de los 53 productos. Antenor Peña, Solano, Crónica TN8.